Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy les quería mostrar este juniperito rastrero que tengo, que le estoy haciendo sus primeros moldeados, sus primeros alambrados. Este lo encontré hace un año, dos años más o menos. La planta madre la tengo casi muerta, porque no se aguantó las podas. Es la realidad. Fue mi primer junipero. Bueno, y les seguí contando, tuve que hacer un pequeño corte. Y bueno, y ahora como ya está en etapa de vuelta de crecimiento y fue alambrado en otoño, ya necesita su buena reestructuración. Es un diseño que estoy haciendo, creando recién, para hacer esos típicos bonsai, vieron que son todos llenos de movimiento, de muchos yin. Un ejemplo, todo esto que ven ahora, ni siquiera en su futuro va a ser el árbol. Porque esta, esta y esta rama van a ser yin. Mi idea es engordar el árbol lo más posible, para ya empezar a hacer las primeras podas. Ahora lo voy a desalambrar y le voy a mostrar a detalle como se está componiendo este árbol. Está muy bueno. Bueno, así que ahora le voy a mostrar tres proyectos más que tengo. También son de esqueje como este, de esa planta. Ahí lo muestro. Otro es este, que es muy parecido, es la misma idea. Generar esa especie de tronco retorcido. A ver si ven aquí al detalle. Ven cómo se está formando. Todo con un alambrado muy básico, nada... Nada quilombado. A ver, no me quiero enfocar. Ahí va. Ven que está bastante... Otro de los proyectos que tengo, es un padre-hijo. Que es este también. Es un junipro rastrero muy bueno, la verdad. No sé cómo se llama la especie. Si ustedes la conocen, me dicen. Yo cuando la compré, la compré con la idea de... No tener un junipro rastrero, porque veía el Procumbens nana. Y no conseguía. Ya tengo uno. Pero anteriormente no. Y bueno. Lo había comprado para ese fin a esa planta, de ser una planta madre. Que me produzca esquejes. Y bueno. Muy bueno, la hoja está muy buena. Encima lo que tiene, bueno, miren... Eh... Como espesa. Y aparte... La hoja es diminuta. Y naturalmente ya. Ya de la especie viene así. También lo que tiene lindo es que... Cuando llega el invierno se pone marrón. Tiene esos colores hermosos de los juniperos que se ponen oscuros así en marrón. Parece un muerto. A mí me encanta. Y vos le das vuelta a la hoja y está verde. Como pueden ver, es un junipero rastrero. No sé ni qué especie es, la verdad. Mucha gente me decía que era una sabina, te digo la verdad. No sé. Bueno, voy a desalambrar el otro. No se recomienda desenrollar de esta manera los árboles. Pero... Por esas cosas. No se recomienda, pero bueno. A veces uno lo tiene que hacer y... Y bueno, no queda otra. Hay que adaptarse... Y seguir haciendo, ¿no? Nunca por algo limitarse. Si no tienen una pinza, como en mi caso, no se limitan a... A buscar la vuelta como cortar el alambre en la planta. Si no, ¿cómo pueden solucionar ese problema? A ver, miren. Acá le rompí una. Este junipero hace muchos abultamientos. A ver, si se engancha. ¿Ven esos abultamientos? Bueno, lo rompí una sin querer. No pasa nada. Miren cómo es la estructura por dentro del árbol. Muy buena. Da poquito. Miren cómo va la estructura. Y de a poco la planta sola lo va llevando. ¿Ven que ya está girando? Vean cómo viene. Y ya la planta sola empieza a girar de vuelta. Se enrosca bastante bien. Es un caño. ¿Ven? Esta rama la tenía alambrada ya para empezar a hacer las primeras vueltas. No voy a alambrarla más. Ya no le voy a hacer más nada a la planta. Era solo una muestra. La voy a dejar unos días. Para que empiece a cerrar las cicatrices y las marcas que tiene. Así no me queda tan marcado el tronco. Y dejarlo crecer. Ahora no es más que esperar unos meses hasta el otoño. Y dejar crecer. Empezar a planificar las ramas de sacrificios. Cómo va a ir el diseño. Va a ser un árbol bastante compacto. Este va a ser uno de los mini. Que ojalá me salga bien. Que tenga. No soy muy amante de los mini. Para mí una planta, un bonsai, tiene que estar en una maceta como en este tamaño. Porque si no menos es muy complicado. Es muy complicado regarlo. Mantenerlo también. Voy a traer un ejemplo. Y vengo. Ahora le traigo un ejemplo de dos plantas. Este es una tulipa. Una tipa. Así se llama. Es también para ser mini. Miran dónde está. En una pequeña maceta. Esta me cuesta un montón. Incluso ahora está amarillando hojas porque siempre se queda corta de agua. Y este es otro ciprés. Que también está en una maceta de 130, 150 mililitros creo que es. Este es para hacer una cascada. Pero es complicado mantener estas plantas en una maceta tan chiquita. Es muy complicado. Bueno, voy a despedir el video. Así que cualquier cosa. Ya saben, si les ha gustado comenten lo que quieran. Alguna duda, consejo, sugerencia. Problemas que tengan o que pueden ver. O comentar sobre la planta. Si ya saben. Si conocen la especie me pueden avisar cómo se llama. Porque yo tengo la verdad ni idea. Así que bueno, nada más. Suscríbanse al canal. Me sería ayuda mucho. Y dejen un comentario. Qué tal les parece. Síganme en Instagram. Que todos los días subo adelantos de ellos. Y alguna que otra cosita más. Muchísimas gracias, gente.